Hola amigos, hoy les voy a presentar el Woftain Vieja Sangre, Whole Blood Para que vean que el FX todavía da batalla Y bueno, y mi humilde placa de video poronga, porque hoy en día es gama baja A comparación de las RTX que usan ustedes de 6GB de R6 o de 12GB de R6 Pero bueno, esta es una especie humilde Que me armé con ayuda de amigos, algo de plata mía también Un dinerillo que vino por algunos laburitos que hice Y bueno, seguimos con la FX4300 que son 4 núcleos A 4.8, no 3, 3.8 GHz 8GB de RAM en Dual Channel y la R7-260DX De AMD O sea, es ATI Pero bueno, la ensambladora no sé La caja dice AMD, pichi Sí, porque la me dieron, sí, me la dieron con caja, todo, no es nueva, es usada Pero me la dieron con caja, sí, con los drivers, todo Pero no, el chipset dice, supuestamente es una ATI Pero la caja dice AMD, no sé qué onda AMD radio no es ATI, ya no es más ATI Claro, ATI se ve que era en la época que era Jafir, que sacaban los modelos Jafir Pero bueno, murió ahí Después pasó a ser AMD Y bueno, ahora tenemos Seríamos procesador AMD Y placa de video AMD Antes se usaba ¿Qué usaba yo? Procesador AMD Y placa de video ATI Pero no, ahora es el rebe Ahora es todo AMD Y bueno, supuestamente Si no es G4 debería andar mejor Este, todavía no probé una G4 en un procesador FX Ponerle una G4 GTX 750 O mejor aún una GTX 1050 Pero bueno No me da el presupuesto Hoy en día las G4 están más caras que las AMD Pues te digo, porque la AMD le ha conseguido ofertas Y las G4 estaban arriba de los, no sé, cualquier guita vale Bueno, acá estamos Acá estamos en el juego Este El gameplay que estoy haciendo Este No hay nada preparado O sea Estoy jugando en tiempo real Y no hago como los otros Que primero lo rejuegan Segunda, tercera, cuarta Y después lo editan Porque saben dónde meterse Y dónde están los secretos Y todo Acá yo estoy jugando Sin saber un pomo No me vieron No me vieron No me vieron Le tiró un cuchillazo Boludo Ni lo moqueo Que encima Re lejos estaba el chavo Me tendría que haber acercado más Se la ponía en la nuca La mía Están por arriba No, esto es letal A ver que voy a subir Voy a subir el volumen Para que vean Que es un shooter Que tiene unos gráficos De la puta madre Y que se puede correr Con un FX Y una placa de video Decente Si no tienen una computadora De gama alta Y tienen una gama media Como esta No lloren Que Ay no puedo jugar a nada No loco Tenés los juegos viejos Que van del 2004 Hasta el 2015 Y después tenés Si tenés una placa de video DDR5 De 1 o 2 gigas Más o menos piola Con un dual core O mejor aún Un quad core De procesador Y podés tirar juegos actuales Lo que pasa Que por ahí tenés que bajar Un poco los gráficos En configuración Y nada más Pero jugarlo Podés jugar bien Fluido Ponerle entre 40 y 60 frames No frames En FPS FPS Frames es otra cosa Uy mirá Estaba vivo El chabón Lo dejé herido Nada más Que hijo de puta El chabón Se paró Y me seguía disparando No es impresionante Los gráficos Que tiene esto Nada que ver Con los ports Del GZ Doom Bajo Bajo No más Que serán gráficos De 8 16 Megapixel Ni siquiera 32 Y acá ponele Que haya Un giga De video Los bits Ponerle en píxeles Tranquila Por eso se ve Tan realista ¿Me entendés? Por eso se ve Tan realista Cayó Cayó nomás Cayó nomás Un giga Si hay que coserlo a tiro Tira Tira una granada Que vuelen a la mierda Hijo de puta La concha De tu madre La puta Que se parió No quiere morir No estos son duros En serio Son duros En serio Son muchachos Loco Por acá agarré La Itaca De vuelta ¿Dónde está La Itaca? No Esa es la La francotirador La sniper Ahí está Ahí está Mirá Ahí agarré Munición Para la Es una escopeta Si Una escopeta Potente La cabeza Así de una Si Olvidate Bueno Ahí encuentro salida Pero quiero ver A ver el mapa Si Es hermoso Es hermoso Pero Necesitas Una máquina Ponerle No gama Alta Pero Gama baja Tampoco Porque si vamos al caso Tengo una computadora Un Procesador Viejito Ahí Con Con Placa De R2 Pero Te digo la verdad Eso se quedó En los viejos Hard Life Se quedó En En el primero De este Que es El Retorno Al castillo Wolfen Que ese si Lo jugaba bien Pero bueno Es un juego De hace Más de 20 años Atrás Acá hay una nota Se abre desde el otro lado Dice Donde Donde será Acá estamos de vuelta En el castillo En el castillo Wostein Este Para los que saben De la saga ¿No? Porque el Vieja Escuela Se llama Vieja Escuela Porque vendría a ser La continuación De ese juego Que hubo En la década Ya Noventa Noventa Porque serían Entre el noventa y ocho Y el dos mil Que se usaba Windows 98 Algunos Seguían usando El Windows 95 Inclusive Este Si en Windows 95 Andaba bárbaro También El retorno Al Wostein Se llamaba El retorno Al Wostein Pero nunca habían sacado Un juego ¿A qué se Será 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 porque habrán hecho Una película antes Quien sabe ¿No? Este vendría a llamarse El retorno Return A Castillo Wostein Porque Esta Esta Sería La continuación Supuestamente ¿No? Pero bueno No sé cómo será Está en la nueva orden Que es un poquito Más viejo que este Unos cuantos años Más viejo que este Porque el nuevo orden Creo que salió En el dos mil Trece Dos mil catorce Y este salió En el dos mil Dieciocho Cuatro años después Así que Es bastante Ahí está Es bastante No saben que estoy acá Así que voy a entrar Uy si boludo Uy me están Me están atacando De lejos Lo surtí ¿No? Si la francotirador Va como piña Uy allá Mirá Lo surtí Es buena La francotirador Guacho Ahí ya no dispara más Uy se calmaron Se calmaron Y si boludo Bueno vamos con la Ametralladora Común y corriente No iba así Iba a ir con Con Iba a ir con Revolver Pero me detectaron Al toque Este juego Le faltaría Una linterna Porque loco En la década del 40 Existían linterna Me vas a decir que no Este ponele que sea Años 1946 En plena segunda guerra mundial Debería Tener el personaje Aunque sea una linterna Porque hay lugares Muy oscuros Loco Que si En si no hay No tiene Ninguna zona secreta Ningún Ningún ítem Oculto Pero Estaría bueno Que se vea Oro Oro en polvo Yo te adoro Si Si van agarrando oro Supuestamente Se gana puntaje Y si estamos perdidos Podemos mirar el mapa Cada tanto Y chusmear A ver que Que hay Ve Acá ya lo descubrí Acá si no saben Quien soy Va Quien soy Todavía no saben Que estoy Estoy infiltrado Pichi Balas tengo Porque si no te ven Los matas sigilosamente ¿Me entendés? Hasta que uno Da la alarma Y ahí cagaste Tienen que empezar A los tiros Uy la concha La lora ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No Lo quería agarrar Con el cuchillo Boludo No La Itaca La Itaca No Esta no Boludo No La Itaca Tiene un cuchillo Por la espalda Pero eso Como tienen traje Como tienen una escafandra Es más difícil No penetra el cuchillo En el traje ¿Me entendés? Ahora si es un soldado Común y corriente Si lo agarrá por atrás Le pegás una cuchillada Lo degollá ¿Me entendés? Lo degollá el toque Lo degollá el toque Se une Más que volvieron a aparecer de vuelo De una En la boquita Atrás mío Está bueno No sé si será abajo o arriba Pero vamos Yo voy a buscar ítems Voy a buscar Lo que se llama Barras de oro Esas barritas de oro Diario de Elga Entrada número 3 Diciembre Hoy necesito Apuntar algunas ideas Bueno, listo Todas boludeces Todas boludeces Que no me voy a poner a leer Porque si no No quiero hacer el gameplay aburrido De todos los boludos Que te dicen detalle por detalle La historia Se te ponen a leer Son un bodrio Yo te mostro que el juego anda con tal setup Y cagate Si te sirve Te sirve Y si no te sirve Anda la reputa que te parió Así nomás Así nomás Mirá Viste que te dije Barra de oro Otra vez Barra de oro Munición Vida Listo Ahora sí Ahora sí Nos podemos ir a la mierda Granada No, ya tengo Se ve que más de dos No se puede cargar Dos o tres No sé Municiones Bueno, acá vine A ver Es por acá Ahí dice Ese circulito celeste Si ves un circulito celeste Es porque es ahí Es ahí Pero yo voy a seguir buscando Quiero seguir viendo Si hay barras de Claro Esas barritas de oro Loco Esas barritas de oro Quiero ver Ah, tiene munición La itaca La escopeta Media cyberpunk Media no Steampunk Media steampunk La escopeta Nunca había una escopeta Media Armadura Munición Armadura Los cascos Son armadura Bueno Después lo van a ir viendo Se van a dar cuenta Pero El juego Con una Placa de video Y un procesador decente Va más que bien Y miren Que rapidez Que tengo Y fluidez Que tengo O sea Acá está corriendo A más de 60 frames Porque mirá Corre Se trepa O sea No, no 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 lagué A nada O sea Va a las chapas Pichi Tenés un FX De 4 o 6 núcleos Y si tenés de 8 Mejor todavía Si tenés un procesador De 6 o 8 núcleos Y una placa de video Medio piola Olvidate Eso vos Olvidate A ver Informe interrogatorio 16 de noviembre Bienvenido 47 Entrevistador Estrevision Rudy Shager Que sería el segundo Adelga El rubio Grandote Ese asqueroso El sujeto Es un presunto Agente doble Que trabaja Para la fuerza Uy Ya me identificaron Ya saben Quien soy Y todo Supuestamente En esta nota No me voy a poner A leer todo Uy Acá bueno Siguen pasando cosas Ahí tengo el circulito Que algo va a pasar Bueno amigos Voy a cortar acá Jueguenlo Wolfenstein La vieja sangre Y volvemos Al castillo Wolfenstein Ese juego viejo Que jugábamos Allá por el 2000 2002 Hace bocha de años Con 32 Bits de video En esa época Y un Windows 95 Windows 98 Creo que todavía No había salido Ni el Vista Ni el XP Pero bueno Este Que bueno Recordar Quise subir Parte de este video Porque A pesar de ser Un juego Nuevito No tan Nuevito Porque creo que Ahora está La sangre joven De John Blood Pero bueno Este O sea Este vendría a ser El anteúltimo De Wolfenstein Este Quería Recordar El El viejo Y el clásico Con este El clásico Me gustaría Hacer un gameplay Y con el clásico Pero tendría que hacer Con la otra Máquina de R2 Que tengo Porque Esta máquina No corre bien Y si corre Corre con errores Porque es un juego Muy viejo Bueno Nos vemos Un abrazo Un beso A todos Mis suscriptores A todos Mis Amigos Y que todo Siga Para bien Con Mirey Vamos a ir Como el culo Pero bueno Por lo menos Se fueron los K A todos Esos corruptos Chorris Hijo de puta Hehehe 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 Hehehe